El gobierno departamental avanza en la conformación del Centro de Desarrollo Deportivo en Ciclismo de Ruta del Oriente Antioqueño. La decisión de crear este centro en el Oriente Antioqueño se da tras los buenos resultados obtenidos en el suroeste donde se cuenta con 240 corredores, de los cuales 122 son apoyados por el programa. Este año la Gobernación de Antioquia y Deportes de Antioquia amplió los recursos para poder cubrir también la subregión del Oriente. Quedaron del Oriente 14 municipios, dos del Norte y uno del Bajo Cauca que es Tarazá. Dentro de esos municipios del Oriente está el municipio de Sonsón. La idea es articular con la Escuela de Ciclismo que ya tenemos acá, orientada por el ciclista profesional Alexander Giraldo y obviamente por la Dirección Técnica de Deportes para que se haga un buen engranaje y podamos sacar buenos ciclistas de alto rendimiento. La idea con este proyecto es identificar los mejores corredores para ser llevados al deporte élite o de alto rendimiento. Nosotros manejamos un rango de edades de categorías infantiles, prejuveniles, juveniles. Son rangos que van de jóvenes nacidos del 1996 al 2001. Ese es el rango de edades para todos los jóvenes. Todos son invitados a participar, a correr, sino que organizan su bicicletica de ruta para que arranquen en el proceso. De acuerdo a su rendimiento se realizará una posterior selección del equipo que representará al departamento en diferentes carreras de carácter profesional. Como son la Vuelta al Porvenir, la Vuelta a la Juventud, la Vuelta al Futuro. Además, Nacional Infantil que organiza el mismo programa y un nacional femenino que organiza el mismo programa. Entonces esas selecciones ya reciben una dotación un poquito más amplia, un acompañamiento más estricto dentro de sus planes de trabajo para ir a esas competencias. Este proyecto también comprende la realización de un par de carreras regionales, una de las cuales se realizará el próximo mes de marzo, teniendo el municipio de Sonzón como punto de partida.